Hola, hola. Hola, hola, compañera, ¿cómo estás? Bien, maravilloso. Yo creo que algo hice mal aquí, porque hay una cosa que no se me está viendo, pero bueno. Espera, dame un segundo. Yo, como bien sabes, no te puedo ayudar en nada de lo técnico, porque sigo siendo un inútil tecnológico. Con esa música me acojonas, dice Ronnie. Perdón, es que no sé, está como molona, ¿sí? Por lo que habrá escuchado Ronnie. Pero ya la quita. Por lo que habrá escuchado Ronnie. Es como una, a mí me parece como que estamos entrando al ring, una cosa así, ¿sabes? Sí, ¿verdad? Más o menos, más o menos. Es como una entrada al ring. Hola a todos, hola, Deyadu, hola, Priscila, hola a todo el equipo de La Sorrisa Beatriz, hola, Artemi. Les voy a pedir permiso a todos, y te voy a pedir permiso a ti, porque necesito leer la introducción del programa de hoy. Se une la prórroga con la cervecita con momento histórico en los directos de cuarentena. Y me toca a mí presentarte a ti y entrevistarte a ti. Así que yo me preparé una introducción. Oiga. Vale, porque es una prórroga con formato de cervecita. ¿Qué te parece? Qué honor, qué honor, qué honor. Pues te voy a leer la intro y luego brindamos, ¿vale? Venga, hecho, hecho. Me la apunte por aquí, a ver si a los chicos les gusta. Hoy tenemos con nosotros a Alberto Plaza, de Beta Producciones, o Alberto Vera, como lo llamo yo cariñosamente. Sin duda, un gran aliado en esta cuarentena, porque nos ha hecho de alta voz para que los clientes y proveedores nos conozcan. Más de 35 directos en los que han ocurrido cosas increíbles, como que Elena no haya dormido la siesta, que Adrián de Badeglobo se haya quedado mudo, o que Dani Bencomo sacara su línea de camisetas con Guille la Maldita como modelo. Ese que ha mantenido el tipo, casi siempre, a pesar de nuestros comentarios y preguntas, y que hoy le toca responder a él. Oye, más o menos, más o menos, lo he intentado, lo he intentado, ¿eh? Muy bien, muy bien. Lo he intentado. A mí es que me dejó marcada lo de que Adrián de Badeglobo se quedara mudo. La verdad es que fue una exigencia de la técnica, pero fue un hito que pocas veces había conseguido. Dejar a un argentino callado. Yo sí, si me lo permites, sí quiero agradecerte. Antes de empezar, agradecerte que hayas cogido el testigo y que te hayas prestado a hacer esto. Sabes que soy súper vergonzoso. Llevamos dos meses prácticamente haciendo la cervecita y estar arriba. A mí no me cuesta. Te tocaba. Sí, me da vergüenza. Pero bueno, en este caso, y me lo vas a permitir tú, estar debajo contigo es un placer. Y vamos a brindar por eso hoy, que sea tu reto. A venir a la prórroga. Dice por ahí Beatriz, no, Chema, dice, ah, que te llamas Alberto. Para mí es Alberto Vera. No me pregunten por qué, yo lo tengo en el móvil como Alberto Vera. Pero tú me tenías guardado en el móvil como Alberto Vera. Sí, yo te tengo guardado como Alberto Vera, no me preguntes por qué. Yo creo que es lo mejor el conocer, ¿no? Pues lo de Beta, 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 lo que usted quedó como Beta, 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 no. Seguro que es Alberto Vera. Y ahí se quedó por los siglos de los siglos, ¿no? Pues Alberto Vera te tengo yo aquí, pero empeñada además. Ya lo viste en el vídeo esta mañana también. Alberto Vera, muchacha, qué placer. Voy. Pues llámame como tú quieras, o así, como tú quieras. Como tú quieras, me puedes llamar, sin problema. Beta, nada, te toca contarnos hoy un poquito de qué nos ofreces tú. Ah, pero espera, te dice, ¿pero Beta es apellido real? No sé si es la felicidad de Beatriz, no. No, pues vamos a ver, ¿de dónde viene el nombre de Beta Producciones? Porque nos tienes intrigados a todos. Pues mira, no me comí mucho la cabeza cuando empezó todo esto. Había que buscarle un nombre a la empresa y lo primero que se me vino es algo que tuviese que ver con el tema de los eventos, con la organización, la coordinación, la gestión de eventos y se me ocurrió ponerle producciones y delante lo más fácil era ponerle el nombre con el que llevo desde los 11 años. Se lo puso un compañero de equipo, de baloncesto, Zuma, y empezó como Alberto, luego lo contrajo a Beto, y de Beto, pues la bobería de los niños de 11 años, de cambiarte el nombre y ponerte el nombre de chica para hacerte enfadar, se llama Beto, y a mí, como soy así, me gustó. Y dije, pues a mí no me vas a hacer enfadar, a mí me encanta. Y desde entonces todos mis amigos de la infancia, me conocí por Beto, y todos mis amigos, los que he ido haciendo ya en la segunda adolescencia, que es ahora, pues me han ido llamando Beto, me siguen llamando Beto. Dicen que algunos no te conocen solo como Beto, sino como el afgano. A ver, a ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Cuéntanos a los que no te llamemos así, ¿por qué te llaman así? Yo estoy seguro que durante la tarde alguien entrará y en algún momento lanzará un mayoste. Estoy esperándolo, lo estoy esperando. Y en el grupo que tenemos, Chema preguntó por el nombre... ¡Qué cabrón! Por el nombre de un perro, y lo que dijo fue, oye, acabo de encontrarme un galgo enorme, pero con el pelo súper largo, ¿qué tipo de perro es ese? Entonces yo, que pues de casualidad, tampoco conozco muchas razas de perro, pero esa sí me la conozco. Y le dije, será un galgo afgano. ¡Pues me la coge con la mano! ¡Mayoste! Y se pone un mal pifo, tío, de mucho cuidado. Claro. Yo he intentado estar prevenido, pero no siempre se puede. Es que cuando menos te lo pega, te sale un mayoste por cualquier lado. ¿Tú tienes apuntadas por ahí todos los nombres que dicen los chicos de la bamba para cogernos ahí en un renuncio y todo eso? Porque yo creo que deberíamos haberlos apuntado. No. Para no caer en ninguna de esas, ¿eh? Si los chicos de la bamba te preguntan por alguien, aunque sea un día en el momento más serio del mundo, no les digas. No hay que decirles nada. Es que tienen un montón, tienen un montón. El otro día intenté recordar alguna, porque se lo estaba comentando de un amigo. Digo, pero es que no las apunté, las tenía que haber apuntado. Digo, porque son muy buenas. Sí, sí, sí. Hay un montón, la verdad es que hay un montón de nombres por ahí. Está Rosa Melano. Bueno, hay muchísimos. Y además es que cada día se inventan uno o dos nuevos, con lo cual es muy difícil. Están finos, están finos. Es muy complicado. Están finos ellos. Pues bueno, ya sabemos de dónde viene Beta, que te viene desde la infancia. Beta Producciones, que nos ofrece... ¿Cuándo nace primero? ¿Cuándo nace Beta Producciones? Porque me dice, cuando empieza con todo esto, le busqué un nombre y no me volví muy loco. ¿Cuándo empieza todo esto? Mi vida está muy asociada a la cerveza. Y por muchísimas razones. Desde trabajar en una cervecería, haber vendido cerveza, haber repartido cerveza. Y la idea de Beta Producciones nace bebiendo cerveza. Ahí nacen las mejores ideas, ¿eh? Ahí. En una barra con una cervecita por medio. Sí, con un íntimo amigo mío, con Rubén, de Click Comunicación, que me dijo un día, tomándonos un paquete de cervezas en un solarium de Gran Canaria. Estábamos haciendo un trabajo. Y empezamos a hablar y le dije, yo quiero hacer algo ya por mi cuenta. Estoy trabajando en muchos sitios y estoy un poco tomado. Y me dijo, bueno, ¿y qué quieres hacer? Digo, me gustaría seguir trabajando con lo que estoy. Pinchando, haciendo, pinchando bodas y demás. Y un poco continuar la línea. En ese momento yo trabajaba con niños. Yo estuve muchos años trabajando con niños en campamentos, actividades extraescolares y demás. Y mi idea era montar algo que tuviese una parte de animación musical y otra parte de animación infantil. Entonces me dijo, bueno, pues únelo todo. Y tira para adelante. Y ahí nació, eso fue mediados de mayo, 30 de mayo hacemos un evento para una empresa de unos amigos. Y en agosto hacemos un evento, como ya prescribió, lo podemos decir, hicimos un evento en negro para unos amigos. Y el 11 de agosto nos constituimos como autónomos. Y desde entonces pues estamos dando leña. Qué guay. Con una cerveza, al final, mira, lo dice Miguel Barreto, así se gestaron los Boncho Wedding, también. Todas las buenas ideas, los buenos momentos siempre se gestan con una cerveza. Es verdad que estábamos inmersos en una crisis y que era un momento complicado. Y que por muchos lados, pues me llegó, me imagino que tú también lo habrás escuchado y un montón de compañeros que se lanzaron a la piscina en su momento, pues les habrá pasado lo mismo que a mí. Que tú estás raro, ¿cómo vas a montar algo ahora con la crisis que hay? Que no vas a durar un año. Y ahí empezamos como hormiguitas, poquito a poco, currando mucho y haciendo amigos, que es lo más importante y lo que más me gusta del curro, ¿no? Te iba a decir que sí, había sido muy difícil ese comienzo, pero bueno, como tú dices, poquito a poco, ¿no? Se fue avanzando. ¿Hubo algún momentito complicado en ese arranque de decir, no hay forma, no vamos a poder vivir de esto? Sí, sí, hubo unos cuantos momentos complicados y gracias a la familia, pues, pude mantenerme porque es verdad que el primer año yo ya venía a hacer bodas, pero venía a hacer bodas con un compañero, con el Isio Músico Animador, que yo empecé con él. Entonces ya sabía un poco cómo funcionaba el tema de la música en las bodas, pero no sabía cómo funcionaba una boda completa. Entonces tienes que ir aprendiendo. Y creo que fue ya el segundo año cuando empiezo a trabajar de manera más regular en Finca Salamanca y ahí se empieza a estabilizar un poco más y empezamos a trabajar en diferentes sitios. Es verdad que el primer año fue un poquito más complicado y que gracias a la familia, pues, salimos adelante. Yo creo que en todas las etapas de mi vida la familia siempre ha sido algo fundamental y en este caso también. Yo creo que a todos nos respaldan un poco, ¿no? En esos momentos hay más complicados que te dicen, mira, yo te echo un cable con lo que sea, pero sigue para adelante con eso, ¿no? Si es tu idea, venga, sigue para adelante, que aquí estamos para la comida, para lavar la ropa, para que te quedes en casa, ¿verdad? Sí. Recuerdo que fue una decisión, una de las decisiones, de las primeras decisiones que tuve que tomar, que me costaron un montón. Yo te digo, la idea de montar metaproducciones empieza en mayo, pero yo en marzo, creo, había hecho la inscripción para la escuela, Instituto Politécnico de la Candelaria, no me acuerdo cómo se llamaba ese entonces. Sí. Para la Candelaria para estudiar cocina y gastronomía. Hostia. Me aceptaron y empecé en septiembre a estudiar cocina y gastronomía, pensando... Y eres un cocinitas también. Me gusta mucho, me encanta la cocina, me relaja un bollón además. Lo que pasa es que no terminé de estudiar porque yo empecé, digo, bueno, vamos a hacerlo, seguro que lo puedo combinar los dos, al final son dos años, son los dos años que arranca la empresa, tampoco voy a tener tanto curro. Y efectivamente, como Murphy estaría por ahí escuchando, me dijo, no, ahora te vas a joder. Sí, espérate. Y estaba de burro hasta arriba, los tres primeros meses del curso, combinándolo bien, llegó diciembre. Pero hubo un boom, no pude hacer exámenes, no pude tal, ya luego en enero no me pude reenganchar porque me salieron varias cosas también juntas, y dije, mira, los voy a aparcar hasta que estemos tranquilos. Y se quedó aparcado... Y a día de hoy, ¿no? Y a día de hoy seguimos sin estar tranquilos. Mira, dicen por aquí desde la sonrisa de Beatriz, ¿sabes qué? Es muy grande, grande es, la verdad que el chico... Y después lo empecé en casa más. Encontrar a Betta en una boda es saber que va a ser una boda súper divertida. Nos saluda también Miriam de Bodas. Hola Miriam. Dice Violeta que por eso tuvo la suerte de conocerte cuando empezaste a trabajar más con Finca Salamanga. Se sorprenden con el momento Betta Chef, ¿eh? Yo empecé en Finca Salamanca y creo que a los dos años se incorporó a Violeta. Hubo una primera etapa en Finca Salamanca que trabajaba con diferentes coordinadores de boda, personal de Finca Salamanca y con los que me llevo súper bien, pero la llegada de Violeta supuso para mí ese aliciente de empezar a hacer bodas con alguien que, ¿sabes? Con el que vas a tener mucho feeling, pero que ni se me pasaba por la cabeza que llegase al punto en el que llega hoy, que somos muy buenos amigos y nos entendemos con una mirada, con un gesto. De lejos enseguida nos entendemos. Entonces esa complicidad facilita un montón el trabajo. Qué guay. Además te está proponiendo por aquí Betta Producciones y Catering. Después de ver el trabajo que hacen los compañeros de Catering, ya te digo yo que no sé si estaría a la altura, ¿eh? Bueno, no sé, quién sabe. A lo mejor te ponen ahí. Un raso que se pega. ¿No? Y sacamos algo bueno. Lo que son los botones, levantar las patitas, bailar, pasarlo bien. Pues mira, se ve que se te da bien porque dice por aquí Elena Hernández que bien lo pasamos en la boda de Leti y Víctor con él. Buah, es que eso fue un bodón. A mí me encanta ese tipo de cosas porque cuando los invitados te dicen, oh, qué bien lo pasamos y tal, te quedas con una sensación maravillosa. Pero esto es una carretera de dos vías. O sea, ellos lo pasan bien y yo me lo paso bien en la vida porque ellos me lo están haciendo pasar bien. Tú crees que tenías que ver esa boda. Estuvieron bailando, creo que fueron seis horas del tirón. No pararon en ningún momento. Y el otro día, hace nada, hace un mes, Leti me mandó, Leti es nuestra novia. Leti ha salido en la mayoría de los directos de Beta, ¿eh? Cuidado. Siempre lo hemos nombrado. Es verdad, casi siempre lo hemos nombrado. Pues, de hecho era Leti. Me mandó un video otro día del final de la boda con la última canción. Todos los invitados abrazados, brincando. Y ella con su traje, que era un traje precioso y una cola abierta. Claro, cuando ya por la noche se termina la fiesta, ya el suelo, no es un suelo seco precisamente. Y esa cola y la novia. Estaba cuyendo a todo el mundo perdido. Entonces yo, cariñosamente, le puse el apodo La Novia Aspersol. Y nunca nos vamos a olvidar de eso. Es una maravilla, la verdad es que son un montón de recuerdos que se quedan ahí. Y mira, es algo que al final estaba nervioso por este ratito de charla, pero me está recuerdo cosas súper agradables. Hombre, y además yo creo que es una de las cosas que te decía, que más ha salido en tus directos, porque todos los proveedores se quedaron encantados ese día. Ellos también se quedaron encantados. Yo creo que es una de las bodas top del año pasado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y 2019 fue una temporada fuerte, ¿eh? Fue una temporada bonita, además, porque hubo un montón de bodas muy, muy, muy bonitas. Un montón de bodas donde se respiraba un montón de cariño y que se pasó súper bien. Vamos, bodas muy divertidas. Entonces tengo muy buenos recuerdos de 2019. Estaba este año con unas ganas tremendas porque me dejó un sabor de boca 2019 muy bueno. O sea que ahora tienes todas esas ganas ahí hirviendo por dentro. No estoy gordo, estoy lleno de ganas. Ese puede ser un titular, ¿eh? Ojo, no estoy gordo, estoy lleno de ganas. Es un titular de la tarde de hoy, ¿eh? Elena tiene vídeos. Elena tiene vídeos de ese final de la boda de Leti. Qué locura, dice. Yo creo que ella fue una de las que se mojó. Sí, no la ubico, ahora mismo así de cabeza no la ubico, pero seguro que desde que la vea, porque te digo, encima eran súper participativos todos los invitados. Venían, vacilaban, te decían una cosa, te decían la otra. Te prestaban un montón al juego, ¿no? A mí me gusta mucho interactuar con los invitados cuando están bailando y les propongo, bueno, jueguitos en los que las chicas se van a un lado, los chicos a un lado, luego van a hacer una batalla de baile. Y, bueno, en un momento determinado, si la boda se presta y lo hacemos, y ellas se lo pasan bien, es cojonudo. Pero cuando tú ya ves que se lo pasan bien y que lo están dando todo, ¿sabes? Porque se lo están pidiendo más que yo. Y yo soy un súper emocionado de la vida. Pero yo no estoy pidiendo más que yo. Entonces, eso es una gozada. Yo me lo paso muy bien, me lo paso muy bien. Ancho de hueso, dice. Ancho de hueso, dice Artemi. Y Ronnie dice, todas esas ganas metidas en ese cuerpo, flipas. La que vas a liar. Perdón, déjame saludar. Don, hola. Está llegando el fisio a mi casa. Anda. Hola, señor fisio. Un gran fisioterapeuta. Gran fisio. Luego le pregunto si quiere y damos su nombre por aquí. Mira, ya está. Yo tengo que visitar a mi fisio próximamente, porque tantos días sentada en esta silla trabajando en casa. Yo no tengo pánico. Me cae fantásticamente bien. Se casó el año pasado, el día de mi cumpleaños. Tuve la suerte de pintar en su boda. Y acaba de entrar por la puerta. Y yo es que le tengo pánico. No me acudiste tocando. Me va a destrozar. Seguro, además. Mira, ya está Miriam lanzando un mayoste. Mayoste Power. Lo tiene ahí, ¿no? Lo tiene ahí guardadito. Sí. Lo tiene ahí guardadito. Hola, Jairo. Ya estás por aquí, mi madre. Empezamos a tener miedo en este directo. Mira, Beta, decías que en el momento en el que la gente disfruta, tú también te vienes arriba, tú también disfrutas con ellos. En todo este proceso, desde que empiezas como Beta Producciones, ¿en qué punto ya llegas tú a cogerle el tranquillo? ¿O qué servicios vas haciendo hasta llegar a cogerle el tranquillo y decir, así se hacen las cosas y así lo disfrutan ellos y lo disfruto yo? ¿Cuándo llegas a ese punto? Pues cuando te das cuenta que verdaderamente eres un profesional de esto y que realmente tu labor no consiste solo en ir y estar el día de la boda con la pareja, sino también en aconsejarles. Y en aconsejarles que, por ejemplo, mira que está por aquí y va a saber de qué boda estoy hablando. Que te den una lista entera con música indie y tú le digas, vale, perfecto, ¿y esta para acá quieres? ¿Para el cóctel? No, 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 para la fiesta. ¿Para la fiesta de todos estos indies que no están conocidos? Sí, 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 lo conocemos perfectamente. Ustedes sí, pero sus invitados a lo mejor no tanto, entonces nos va a costar engancharlos para que bailen. Y en esa boda les tuve que pedir permiso para, si en algún momento la gente no bailaba, hablar con Miriam, que era la wedding, y decirle, Miriam, ¿podemos cambiar un poco la música? Y me dijeron que sí, lo cambiamos y efectivamente arreglamos el tema. Pero claro, cuando no llegas a ese punto, sino que tienes el, ¿qué quieres? Indie. Yo te pongo indie. Muchas veces te estallan. Entonces, nuestra labor empieza cuando te sientas la primera vez con ellos y empiezas a aconsejarles. Y si no te gusta el reggaetón, no te voy a decir que pongas reggaetón en tu boda, pero que elijas tres, cuatro canciones de ese estilo que puedes aceptar para que nos sirva para ayudarles. Ahí, y cuando me di cuenta que no se podía hacer de todo, mi primera tarjeta tenía, o así, perdona, si me enrollo, párame. Porque si cuando me enrollo, tú sigues, que yo voy preparando. Yo recuerdo que mi primera tarjeta tenía un montón de servicios. ¿Qué hacías al principio? Yo quería hacer de todo, yo quería hacer animación. Catherine. Música. Catherine, claro. En mi cabeza la idea estaba una empresa que pudiera dar servicio a todos, pero que no fuese todo propio, sino que pudiésemos, pero que fuese todo a través de nosotros. Y, sinceramente, me di cuenta de que eso es inviable. Al final, si no te especializas en algunas cosas, lo que vas a hacer es un batiburrillo y el cliente no se entera, y al final vas a estar ofreciendo al cliente una cosa a otra y no te coge nada. Entonces, ¿en qué me especializas? En lo que sabía hacer, en lo que me gustaba, en lo que disfrutaba muchísimo. Y ahora lo que sí hago es si una pareja me dice, chacho, es que no tengo un fotógrafo, no te preocupes, toma los teléfonos. Yo les doy los teléfonos, ni siquiera no hago la gestión, pero sí les doy los teléfonos. Entonces, te encauzas, ¿no? Al final, la animación infantil la quité porque empecé a trabajar con mi Taisa, con Crack Crack, empecé a trabajar con ellos, y ya me quité la animación infantil, todo lo que me llegaba se lo daba a ellos. Entonces, cuando ya te especializas, es cuando te das cuenta realmente de que empiezas a saborear, ¿no? La profesión y este mundillo. Y empiezas ahí a meterte tú en tu parte, ¿no? En tu parte de, quiero poner música, quiero amenizar todos estos eventos, quiero hacer que la gente se levante. Sí, sí. Es cuando realmente te das cuenta de lo que mola esto, de lo que mola empezar una boda. Y yo siento, a mí, tengo una facilidad para sudar tremenda, ¿no? Y cuando me pongo muy nervioso, o que me viene alguna maldada, me hace la gota de sudor. ¡Pum! Cuando te das cuenta que la gota de sudor cae, en la primera hora de la discoteca, que has puesto cinco o seis temas, que no logras engancharlos, y dices, ¡Uf, mi madre! A ver cómo va a ser él. Y a la tercera hora, tienes a todo el mundo, brazos arriba, bailando, haciendo de todo, brincando, jaja, pasándoselo pipa, dices, ¡guau! Esto, menos mal que lo recondujimos. Pero sí es verdad que es cuando realmente disfrutas de todo esto. Beta, yo creo que lo que decías al principio, que mucha gente no sabe o no es consciente de la importancia que tiene tener a un buen DJ, ya no solo en una boda, sino en cualquier tipo de evento. No es lo mismo que llegues allí, que yo te ponga, yo no sé, que te dé un pendrive con música y que tú pongas una detrás de otra, que a lo mejor para eso pongo yo en Spotify, en modo aleatorio, que mi playlist puede estar monísima, que una persona que de verdad esté mirando la pista de baile y de verdad esté pensando qué canción puede venir después. O que pruebe una salsa a ver si funciona y si no sigue con unos reguetones, o cualquier estilo de música. ¿Tú ya sabías y ya manejabas todo esto de las pistas de baile, de saber cómo se venía la gente arriba, o eso se va consiguiendo con mucho tiempo? Porque claro, la música cada año se revoluciona. Yo creo que las bodas funcionan de una forma completamente diferente a cualquier pista de baile comercial, a cualquier local, ¿no? Al final una boda es por lo que hablamos siempre y además durante los directos de la cervecita cuando teníamos algún DJ, lo hablábamos con ellos. Las bodas realmente... Te vas a encontrar un espectro de clientes o de invitados y de invitadas que son súper dispares. Desde los que tienen 17 años que solo escuchan 40 principales y tienen el reggaetón metido aquí, hasta gente de 50 que son los viejos rockeros que nunca mueren, no me pongas reggaetón que me irrito, ponme Led Zeppelin o Dire Straits, cuando te vas a... Y luego te vas a los abuelos, a las abuelas de la pareja que les encanta la música de Guateque o les encanta Rafael Acarra, ¿no? Cuando te das cuenta de que son dos mundos completamente diferentes, ¡buah! Ahí ya es cuando dices, ahora ya puedo empezar a manejarme. No es fácil, pero sí es verdad que yo me crié simultaneando los dos estilos, las bodas y las salas. Yo empecé en una sala pinchando en el puerto, luego pinché en un local en La Laguna mucho tiempo y después de eso pues empecé a hacer bodas, empecé a hacer bodas y vi cómo funcionaba. Yo recuerdo el isio tenía una carpeta en su ordenador que ponía canciones claves. ¡Qué guay! Vale. ¿De qué año estamos hablando? Y dime tres canciones de esa carpeta. A ver. ¡Buah! Pues estamos hablando de los años 2005 o 2006, puede ser. ¡Wow! 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 ¿Cuál tiene que estar? El dale donde le estaba, estaba el que la detenga, que la detenga, que la detenga, el dale donde le, la CNG, eres mi medicina, de Carlos Baute. Había muchos temas de finales de los 90, principios de los 2000, que habían sido muy cañeros y que dentro de esa carpeta habían temas que yo todavía conservo en mi carpeta de imprescindibles. Ejemplo, el sarandonga, un vivir así es morir de amor, muchas veces lo pones y flipas, el tiburón, mira la una aquí, el tiburón, el tiburón, en sus diferentes versiones, también la caña. O sea, que hay temas que son atemporales y que te garantizan el sopa de, la sopa del caracol, eso es una maravilla. Total, 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 yo hace, bueno, al principio de la cuarentena estábamos preparando una playlist para el cumple de mi amiga Noe, este año me toca cumplir 30 y a mi grupo de amigas también, porque hemos estudiado juntas en el cole. Empezamos a hacer una playlist que pasó de tener cinco canciones a tener 600 canciones al día siguiente. La playlist se llama Nací en 1990 y te podrás imaginar toda la música que hay porque empezó, la idea era poner temas del típico Caribe Mix y del típico Ibiza Mix 95, ¿no? Ese típico tiburón, la mayonesa y demás, pero ya después seguí buscando artista por artista y es que hay una de temazos que si Chayán, que si Carlos Baute, como dices tú, que si un montón de cositas de Daddy Aki, de Don Omar, bueno, la playlist está como para ponértela en aleatorio, yo le digo a todo el mundo que la ponga en aleatorio, pero para ponértela en aleatorio y ponerte a limpiar la casa, está, pero maravillosa, porque de repente te descubre bailando el, yo qué sé, lo que tú dices, el que la detenga. Sí, sí, total. El que hiciste abusadora también está por ahí, cuidado, que esa es muy carnavalera también. Yo la sigo pinchando, yo salvo que me la vete, la sigo pinchando. Mira, este año estuve en Andorra pinchando con un grupo que me contrató por segunda vez consecutiva por su conversión anual y demás, le hicieron en 2018 en Tedrife y en 2019 me quisieron, me quisieron llevar a Andorra con ellos. Me iba a ir con Alberto Matani y no pudo ir al final y fue una pena tremenda, pero era brutal el plan. Bueno, pues esto es gente de la península que rondan todos los treinta y pico, cuarenta tacos, si no más, y todos, la marcha de ellos era ese tipo de música. Entonces, claro, imagínate, cuando aquí no pinchas tantas cosas, porque muchas veces te corto, yo me corto, ¿no? Porque dices, pero ¿dónde va el basto este poniendo ahora el que va? Bueno, pues con ellos llega un punto de la noche que ya puedes soltar todo lo que quieras, camela, hay una de la península que da mucha caña y es la de quiero montarme en tu velero. Vale, el sonrío. Esa, los coches de choque y luego hay varias así, músicas vascas en euskera que también le dan un montón de caña y cuando estaba pinchando yo decía, piensa, piensa lo más horroroso que podrías pinchar ahora. Sonia y Selena, ¡pah! Lo ponían. ¡Wow! Dios quiere ver. Era una maravilla. Y la reacción de la gente cuando pones un tema como ese en carnaval, en carnaval pasa mucho, en carnaval pones algo de eso y hace todo el mundo ¡Madre mía! Se te viene arriba, ¿eh? Sí, en carnaval se te viene arriba y en una boda o en una pista yo en el cupe o en el cine más copas he pinchado cosas muy chungas y la primera reacción es que miran en plan ¿Quién coño es este tío? ¿Y por qué pone eso? Pero en los 10 segundos se dan cuenta de la canción que es que se la saben de pe a pa y que está todo Dios bailándola así que al final se entregan. Mira, dice, decía por aquí Miriam, dice que queremos esa playlist y si hablas de la mía en Spotify busca Guasimar Alonso Toledo y ahí estoy y se llama Nací en 1990. Enseguir Barrios dice que si no te la vetan la canción, te vetan la canción ahí está y pregunta Dani Bencomo que quién es esa chica entiendo que yo una coleguita vetan ¿no? Dani Bencomo Dani Bencomo es el tío más despistado que te puede tirar la cara o así ¿cuántas veces has hablado tú con Dani Bencomo? Va, unas cuantas, unas cuantas lo que pasa que nos está vacinando a todos Esto espero Nos está vacinando a todos Mira, pregunta Artemi ¿cuál es la canción más rara que has puesto? La más rara Joder, es que con la aparición del cómeme el don Te ha tocado poner eso en una boda Sí, sí Autorizado por los novios Qué fuerte Sí, yo las canciones que son malsonantes y muy jodidas y demás procuro no ponerlas salvo que tenga la autorización de los novios o que expresamente ellos me han dicho que la pongan Pero sí, yo creo que sí es que yo soy yo soy muy petardo para la música y yo pongo si me dejan yo no tengo vergüenza pongo cualquier cosa no creo que no creo que la actuación de seis horas se pueda definir por por un tema cachondo que pongas no esté terminado yo he puesto el hola don Pepito hola don José remezclado con un abasto el spool y ha volado pero rara la verdad hay muchas el Sarri Sarri por ejemplo es un tema muy cañero de ska y a la gente del norte de la península les gusta mucho entonces quizás la más rara por denominarla de alguna forma puede ser esa beta beta yo te iba a preguntar que si pinchas solo aquí en Tenerife o también fuera pero ya te estoy viendo que tú controlas diferentes zonas de España dependiendo del estilo de música también cuidado que beta tiene carpetas para zonas diferentes de España apunte de hecho las tengo puestas cuando sale en el móvil no en listadas sino el mapa de España y las carpetas de música de esta región como el mapa de la desescalada de la fase exacto exacto en colores he tenido la suerte de que me han llevado a pinchar a varios sitios pues estuve el año pasado como te digo a finales de año en Andorra a mitad de año estuve en Coruña hubo la tentación de irme en Navidad a pinchar a Almería pero al final no joderaba la fecha y luego por las islas al final es un poco donde te quedan los clientes yo como digo yo mi equipo no lo puedo llevar todo a donde me vaya pero mis plantas y mi música van a donde quieran afortunadamente ya todo cabe en un disco duro y lo metes en una maletita y a correr y a correr y además puedes llevar dos discos duros tres discos duros los que hagan falta ¿no? si tuviera todo lo que tenga y todo lo que necesite si tuviera que llevar la música que tenemos en disco duro la tuviéramos que llevar en discos como antes o ya en CDs como antes o como mucho antes en vinilo tendríamos que llevar un palé ¿tienes las canciones que iban? espérate porque estoy segura de que la tienes también enséñamela porque yo tengo una yo tengo una de mis remixes y mis cosas cuidado tengo mi primera carpeta la otra la hice pero tengo mi primera carpeta no sé si la pueden ver desde ahí oh con los ojos y todo cuidado cuidado nada de cinegrafía algo así pegatina saliva con los CDs y todo claro aquí estamos hablando del año 2000 2001 aproximadamente que fue mi primera carpeta vale pues coge uno de los cuatro primeros y léeme las tres primeras canciones los cuatro primeros son los cuatro de salsa ah mira pero mira por ejemplo te puedo leer del amor perfecto del gran combo y tres de Frankie Ruiz quiero hacerte el amor mi libertad y bailando pero luego si ya te vas a los varios es que en los varios donde están las joyas en los varios hay joyas auténticas mira varios 08 año 2008 madre mía que había ahí cobarde de David Bustamante no sé cuál es si de la duda ahora la busco si de la duda me está mirando me cuelga del no no que no que no se puede ver pero bueno Melcy de Daffy el chaval de la peca Vanivy Libre el micrófono ¿te acuerdas? un dos no sé qué los micrófonos no sé cuántos es que hay hay mucha mierda aquí te quiero más YUCA el otro día por casualidad los estuve revisando y dije macho pero si que aquí hay temas que ahora me daría me daría un poco de apuro mira dice mi compi de Curro Nuria que ella quiere un CD de esos para su coche que su coche está ochentero le replica la reto en plan buena gente que está ochentero como ella ahí ella abre las gracias por el momento ella va a la ochentera y Elena me echa la bronca Elena que se ha despertado de la siesta y se ha conectado me echa la bronca porque no me hace el tema de cobarde de Bustamante pues perdón de Bisbal te lo sabes porque de Bisbal también fueron unos bombazos no fui yo muy de Bustamante y de Bisbal fíjate yo es que soy de calle 13 y de Orisha entonces yo de Bustamante no fui mucho yo pinchaba mucho el Nacido Orisha lo pinchaba un montón y además lo pinchaba para hacer un cambio de tercio estaba haciendo algo y de repente metías el Nacido Orisha y te levantaba la gente y te podías ir a cualquier estilo después yo tengo algunos amigos que cuando me ven llegar sobre todo en zona caravalera siempre me ponen algo de Oisha cuando ellos te pinchan y te ve a llegar ya sabes que te vas una no no yo encantada yo me ven arriba yo sabía eso sabía Beta ¿qué ofreces ahora? ¿qué servicios ofreces ahora por ejemplo en moda? ahora mismo para moda lo que ofrecemos es sonorización integral instalación de audiovisuales es decir pantallas proyectores todo tipo de microfonía y el servicio de DJ para la tanto para discoteca como el DJ para el momento chill del cóctel eso por una parte el DJ las horas que sean diferentes estilos tan diferentes que hace una semana prácticamente cerré una colaboración con un DJ de estos oscuros siniestros punk y no sé qué que es un tipo de música que yo no tengo ni idea y este buen amigo sí es el tipo especialista en esa música y me pidieron un DJ para eso y le dije yo pues todo lo que saca de esto para ti así vamos abarcamos todos los estilos por supuesto todo tipo de ayuda a la que le podamos prestar a los novios siempre la vamos a dar como digo yo si nos contratas vamos a ser tus amigos y tus amigos te tienen que ayudar a montar tu boda entonces bueno pues ese asesoramiento y esa ayuda para montar su boda lo que necesiten pasar teléfonos y demás incluso ayudarles a buscar wedding planner que hoy en día es súper importante y muchas veces tienen esas dudas de ¿y a quién contratamos? ¿y cómo nos decidimos? y por otro lado otro servicio que hago un directo es el de maestros de ceremonias ay que guay tú también haces maestros de ceremonias te pones serio allí y nos cuentas una historia me pongo serio y les cuento una historia una historia real y personalizada es decir hablo con los novios les pregunto ¿cómo se conocieron? les hago una serie de preguntas y en base a eso pues la introducción de la ceremonia la escribo para ellos qué bonito qué bonitas son esas ceremonias son muy bonitas son muy bonitas lo hice porque primero tengo una cara como bloque y yo veía que había gente ofreciendo ceremonias que no tenían oficialidad pero que lo hacían y digo yo también lo voy a hacer ¿por qué no? y empecé y la verdad es que a mí particularmente lo que más me gusta de una ceremonia es poder escribir para ellos algo porque al final les arrancas la emoción cuando ellos escuchan su propia su propia historia la escuchan contada de la voz de otra persona en un momento tan especial es súper bonito entonces el momento que me siento con ellos para hacer las preguntas hasta cuando estoy en casa de madrugada escribiéndoles su ceremonia que me gusta escribir ceremonia de madrugada pues evidentemente todo el proceso es muy bonito cuando se lo enseñan mira modifícame esto que tal se les modifica es un guau yo estoy muy enamorado de esta profesión qué guay qué mola también haces eventos aparte de bodas o solo estás en bodas yo no hago no hago producciones propias pero sí participo en todos los eventos en los que quieran contar con nosotros de hecho una parte importante de nuestro negocio es los eventos Mines que son eventos de incentivos y demás mayoritariamente empresariales que se desarrollan mucho en el sur de la isla con con multinacionales que vienen a celebrar sus convenciones aquí o jornadas de incentivos y yo lo voy a pinchar la fiesta y demás con audiovisuales Alonso y Alonso que son quienes montan en ese caso todo el sistema todo el sistema de sonido qué guay beta el modo eventos es totalmente diferente ¿verdad? sí es muy diferente porque no conoces al cliente previamente no tienes no tienes esa cercanía con el cliente directo yo tengo la cercanía con Eva que es quien me contrata de Alonso y Alonso y ella me pasa todas las pautas que el cliente le pase previamente pero siempre al final al conocer al cliente a mí me da un plus de personalizarle un poquito más el tema pero bueno como hasta el final pues es algo empresarial nos adaptamos y suelen ser mayoritariamente grupos extranjeros con lo cual pues es un poquito más fácil porque te vas al pop internacional de toda la vida y el actual y un poco ahí te garantizas el movimiento de la fiesta mira Elena está enfadada porque dice que no te estamos dando caña que qué pasa aquí que ahí Elena acaba de llegar se acaba de levantar de la siesta y se levanta con ganas de garra es lo que tiene dice que no que es que no le funcionaba al Instagram que no seamos bocasas tiene una cara no me funcionaba al Instagram mira dice Elena voy a leer un par de preguntitas dice Elena que en cuántas bodas has pinchado resacado y Ronnie pregunta que cuántas horas es las más cuántas cuántas ha sido el máximo de horas que has estado pinchando en una boda primero lo de resacado cuántas veces ha ido resacado a pinchar de una para otra entiendo a bodas ninguna a bodas ninguna no no para eso soy la hostia de estricto y creo que es como tiene que ser pero sí 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 a eventos y demás no a eventos vice pero sí a disconex he ido a pinchar alguna vez con resacas de esto que dice el día mañana pincho pero pincho a las 11 de la noche o pincho a las 12 hoy viernes me puedo descarriar un poquito y te descarrias tanto que te levantas a las 3 de la tarde muriéndote y las dos últimas horas son de las dos últimas horas antes de empezar a currar son de vamos a preparar la sesión ya y lo haces ya hecho hecho pobre las fiestas del hotel de hotel en el puerto a fiestas de hotel en el puerto a fiestas de hotel en el puerto no no sesiones de entre semana sí algún ha sido resacado porque a mí me gusta salir entre semana pero estas decisiones te gusta salir entre semana y eso las cosas no las hace nadie yo no voy al tintín los lunes los martes los miércoles los jueves tampoco suelo ir no Guille me echa Guille me ve ya es cuestión de mis amigas se me dan porque es que él me ve y ya yo le hago así otra vez y yo qué hago si estoy aquí qué hago ahora nos están echando de menos es que es verdad tenemos que salir en tres semanas es que si trabajamos el fin de semana qué hacemos claro qué hace que si hace solo bodas, bautizas y comuniones dice Artemi no muchas cosas más muchas cosas más y dice dice Nuria que habló la creadora de los huernes que eso soy yo claro que hay que hacer y un miércoles mismo da igual dice Elena claro que un miércoles mismo se puede salir a tomar algo vamos a empezar a darte caña porque solo hay 44 vamos a empezar a darte caña porque qué va qué va qué va a ver estás enrollando un montón para retrasar este momento lo más posible claro pero yo no tengo aquí apuntado en mi libreto y todo cuidado mi libreta roja de las cosas guay voy a buscar otra cerveza espera venga dale él me deja aquí sola claro si alguno tiene una pregunta es el momento de darle caña así que voy a lanzar de aquí tengo aquí una de Adrián de Badeglobos tengo la de Elena y tengo la de Yera y Abuelo que es la primera que te voy a leer te acuerdas de Yera y que el otro día que dijo que se llamaba Yera y Cruz igual que Yera y Cruz y demás dice que cuando que cuando te vas a quitar esa barba así de entrada ya me la quité y te la vas a volver a quitar no jamás no ahora mismo no me la quité este año a principios de año porque me quería hacer una limpieza facial y me apetecía dejar respirar un poco la cara llevaba 10 años sin afeitarme entonces ahora ya tocan otros 10 sin afeitarme hasta la crisis de los 50 no me empiezo a afeitar como en su momento que la gente hacía promesa y se dejaba la barba sí lo que pasa es que mira hoy estoy viendo me pidieron un par de selfies y empecé a mirar y me fui súper atrás en el tiempo y vi las fotos que tengo de antes tenía una barba enorme y yo decía joder cómo mola esta barba pero cómo cuesta mantenerla porque encima pues uno quiere llevarla bonita y dije no tanto no tanto esta vez no irla recortando y irla dejando bonita pero así en plan una vez que un coñazo por aquí dicen que se asustaron cuando te vieron sin barba sí además hicimos una videollamada grupal y se la enseñé en ese momento dice por aquí Violeta dice a mí Beta me enseñó que cualquier martes o miércoles es el fin de semana de los autónomos me gusta el término es el fin de semana de los autónomos yo llegué a darle nombre a los días si no recuerdo mal el lunes era Luernes el martes era Márvado el miércoles era Mieringo o sea yo había rodado todos los días como había dado la gana y decía trabajo el viernes y el sábado pues el lunes y el martes para mí son mi viernes y mi sábado y más tranquilito además y además no hay nadie es como mejor que lo pasa divertido divertido tranquillito vas con tu gente y te echa una risa Elena te echa un piropo dice que estás más guapo con barba Elena es que me quiere mucho y me mira con buenos ojos pero pero ya tiene una edad Elena también y de mi vida así la presbicia ella te quiere te quiere y porque te quiere te deja una pregunta y ahora me vas a tener que contar cuál es la anécdota más bochornosa que hayas vivido en una boda bochornosa yo creo que ahí no vale la de que le hayas pegado el volumen a tope en la canción de entrada de los novios y que hayas vuelto locas a las señoras que estaban pegadas al lado de la tabó esa no nos vale la de subir la música con el volumen a tope no vale así que tienes que buscar algo más bochornoso porque si a ella le sacamos que si el perro que si la fuente y el agua y la chaqueta todo vamos a ver qué te ha pasado a ti bochornoso a mí a mí pasarme pasarme directamente no si he vivido en una situación bochornosa hace muchos años ya en un sitio en el sur se montó un pollo muy gordo entre el padre y el tío de la novia y acabaron a tropar ¿en serio? sí de hecho ¿me dio la boda? sí yo iba a sustituir a Elisio Elisio hizo sus 3 horas de animación fantásticamente bien yo llegué empecé a pinchar y a los 15 bueno a los 10 minutos llegó el novio y me dijo yo no sé lo que habrás cobrado con él pero ¿por qué estás haciendo de puta madre? y me metió 50 euros más en el bolsillo y a los 5 o 10 minutos de repente se monta un pifostio del carajo y se empiezan a dar trompadas hostia qué divertido ¿no? qué cómodo todo como dices imagínate paré la música me vino otra invitada ponla ponla que se van a bailar o por arriba puse la música se calmó un poco el tema pero nada en cuestión de 10 minutos se ve que volvieron otra vez a enfrascarse y ya lo que eran 2 se formó una pelotera de 10, 15 tíos de las familias y demás ¿no? y evidentemente dije lo siento pero yo en estas condiciones no voy a seguir pinchando claro que imagínate ese es el momento en el que llamas a la policía en la verbena ¿no? sí, sí pelea se para la música y llegó a la guardia civil del puesto de mando de ese pueblo o sea que esa quizás la que más vergüenza me ha dado fue llornosa y vergüenza he pasado muchas veces porque muchas veces no he entendido algo que me han preguntado y he respondido lo que más o la gana no tengo nada que ver pero es erróneo seguimos con los 50 euros pero me lo gasté de unas cenas anoche muy a gusto y ahora atento porque tenés que te la voy a leer la pregunta de Adrián Carnelli que no la envió hoy la envió hace unos días porque él es precavido cuidado atiende y atiendan todos cuando pides el plato típico canario papas con costillas y piña sí ¿qué haces primero? cuidado te lo voy a leer tal cual porque le apunté tal cual coges bien firme con la mano la piña y le das hasta el final no espérate espérate que queda una segunda parte o eres de agarrar la carne y pelar bien hasta pelar bien la costilla yo digo entonces fueron a comer papas con costillas y piñas en algún sitio no le he comido la piña a Adrián y en la vida nunca he compartido unas costillas con piñas con Adrián pero sería un placer pues mira voy a escapar no me gusta la piña con lo cual yo las costillas sí las rebaño pero con los dientitos ¿para qué ganan? yo es que estaba apuntando a la pregunta y yo digo ¿qué les habrá pasado? ¿qué les habrá pasado a estos dos? está loco lo que se le ocurre a él no se le ocurre a nadie ¿what? dice Ronnie o de piña hasta atrás o de limpiar la costilla piña como tranca que decía aquel total como dice la agricultura unas costillitas con papa y mojito de cilantro mojito de cilantro que hizo mi madre ayer lo que vamos a tener aquí en el piso cuidado lo de Juana es otra historia cuidado que Juana hizo un mojito de cilantro cuidado que ahora va a haber papitas arrugadas con mojito de cilantro que rico maestro te pone por aquí Adrián la verdad que bueno tú lo conoces perfectamente y con Adri es una cosa que te alegra simplemente de encontrarte y de verlo tú lo ves te sonrías de lejos y ya es de esa gente que te llena el corazón ¿sabes? que te alegra un montón de verlo de estar con él de saludarlo por la calle y yo el otro día me lo encontré de lejos le toqué la pita y te saluda y ya lo ves a mí me cambia el día entonces es una cosa tener un compañero como Adrián mira por aquí están pidiendo croquetas a mi madre señores no hay y una cuarta vino un vinito tengo yo por aquí me apunto oye esto voy a contestar da más calor que preguntar es que claro tú venías aquí tan tranquilo yo estaba jugando el parchi hasta hace no no relajado relajado sin nervios ni nada tú estabas ahí tranquilito cinco minutos antes de tal acabé la última partida de parchi imagínate mira Beta qué te ha dado hacer esta cervecita con en cuarentena qué ha supuesto para ti momentos muy guapos Guasi momentos muy bonitos fíjate que que esto pues me lo planteé un día y de repente recuerdo que empecé a madurar un poco la idea se lo comenté creo que fue el sábado a Violeta de Fica Salamanca y me dijo oye qué guapa la idea y tal luego lo trasladé a varios compañeros y compañeras más y me dijo oye qué guapa la idea te apuntaría sí sí claro claro cuenta con nosotros y desde el primer día que empezó a funcionar yo prácticamente mandaba un whatsapp levantaba el teléfono y todos me decían que se quiera incluso muchos que yo pensé que ni de coña y me dijeron que sí y compartir ese ratito con ellos conocerlos un poco más conocer más de sus empresas de sus negocios a mí me ha enriquecido mucho a nivel profesional y a nivel personal porque es verdad que coincidimos muchas veces con muchos compañeros y pasamos un día entero con ellos pero a veces no sabemos nada de sus empresas ni de todo lo que pasaron para llegar hasta donde están ahora entonces eso yo he aprendido mucho con todos ustedes y me ha enriquecido un mogollón y me lo ha pasado de muchísima madre las cosas que pasaron me lo ha pasado muy bien ha sido divertido yo me acuerdo ese primer día la primera cervecita como yo estaba yendo a comprar los lunes imagínate ¿no? primer lunes de salir al supermercado que si los guantes que si la mascarilla que si no sé cuánto y en la cola de hiperdino para entrar al hiperdino con los cascos viendo la cervecita no te lo juro te lo juro qué bueno yo he enganchado desde el primer día mi programa favorito de la cuarentena qué guapo qué guapo ni se viene ni nada la cervecita y se fue una idea genial no hay que perderla yo esto te lo estaba guardando para el final yo creo que no habría que perder la idea mira viene Guille Guille oye Guille vas a pinchar hoy Guille va a pinchar hoy oye Guille va a abrir el tintín el lunes preguntele cosas importantes a Guille las dos preguntas importantes vas a pinchar hoy hay tintín el lunes el no es que no va a pinchar hoy todavía hay esperanzos para el tintín y el tintín hay sidra armada de frutos rojos en el tintín los viernes los viernes de la cervecita ninguna de las dos todos no los viernes de la cervecita eran maravillosos porque sabíamos que a las seis desde que nosotros desconectáramos ya seguía teníamos a la maldita en directo y tenía un par de horas ahí que era caña pura y guau gozaba se echa de menos y mucha gente está diciendo por ahí que van a empezar a echar de menos los directos que han visto durante la cuarentena no estoy hablando concretamente de la cervecita sino pues leguí varios directos que se hicieron habituales y que ahora y por qué no se continúan es difícil cuadrar fechas pero pero se puede yo te digo se puede montar algo se puede montar algo para seguir con una cervecita cuidado me niego a preguntarte si tienes alguna idea porque ya estoy convencido de que la idea ya está yo creo que no entre la prórroga y la cervecita ahí se puede juntar algo y puede quedar algo guay y que lo vean de casa también tú te levantaste ayer a las cinco y pico de la mañana esta mañana tío que mal lo pasé que mal lo pasé te lo juro lo soñé te juro que abrí los ojos cogí uno de mis móviles y me mandé un whatsapp al otro con la idea para que no se me olvidara pero lo pasé mal porque es una tontería pero digo para que no se me olvide pero me costó después dormir me puse a buscar memes y claro ya la verás creo que la publico el domingo en pix pues por eso te digo ya estoy convencido de que ya tendrás alguna idea en la cabeza y sí la hablamos la hablamos tú y yo y se lo presentamos a la sociedad así cuadra siempre que cuentes conmigo que yo encantadísimo de la vida yo soy un cabrero yo me apunté un popardeo y nos montamos algo ahí entretenido entre semana en nuestros días de autónomo en bares puede ser en bares cuidado puede ser con cerveza pero es que vamos a ver pero es que pero es que vamos a ver pero es que no estás podiendo ver demasiado fácil hombre pero vamos a ver si hay que convencer a la gente de que esté bueno me apunto me apunto me apunto me apunto siempre planes divertidos con cerveza me va te va a costar echarme me apunto apuntado beta ¿qué tenemos ahora? son las I-56 ¿qué tenemos ahora? las 6 en punto a partir de las 6 en punto ¿qué tenemos en la cervecita con? pues mira el cierre ya es el colofón es el colofón yo pensaba te voy a decir la verdad te lo dije a principios de semana mi idea es hacer esto no he publicado nada no he publicitado nada y a mí me gustaría preguntarle a la gente que está por ahí compis amigos gente que nos está viendo si les apetece que nos quedemos un rato tomando una cervecita y metiéndonos en directo a los que vayan llegando si les apetece sí, sí, sí yo es más yo me voy a quedar por aquí yo me voy a quedar editando la entrevista de ahora para hacer un resumen para instalar uy, yo estoy aquí al lado bueno, vamos a hacer una cosa yo voy a intentarlo porque no estoy seguro que haya compañeros que se quieran meter en directo sabemos que tenemos compis que son muy presumidos y presumidas y que de repente no les apetece Elena, corre vete a pintarte los labios venga, vete a pintarte los morros que te quiero en la cervecita y pensaba simplemente eso vas a hacer un poquito un rato de open meet para que la gente que quisiera se metiera que hablaran que dijeran lo que les diera la gana que criticaran al gobierno si querían criticarlo o que criticaran al ganador de murgas super chula y lo hemos pasado muy bien y ustedes han tenido mucho que ver tú por supuesto porque le has dado mucha difusión y te lo agradezco muchísimo haces un trabajo para darle y además creo que es un trabajo altruista para darle difusión y que llegue a más gente el mensaje y las propuestas que hacemos mucho y eso es un trabajo que haces tú que no es fácil que lleva mucho tiempo y que tú lo haces divinamente es que es súper divertido cuando tienes gente que hace cosas guay es que es sencillo es fácil es fácil o sea simplemente compartes oye esto y eso esto y esto y eso lo otro y si la gente hace caso pues mejor que mejor nos vamos entonces al perfil de Beta ahora a partir de las 6 Beta Vista que tampoco fue tan complicado estar tú en la semisitacón no, no, no la verdad es que se portaron bien agradecidísimo a todos los mensajes que han ido escribiendo por ahí durante esta charla y de verdad gracias a ti gracias a ti por prestarte y por y por y a Elena por la idea que la idea es de súper Elena de que yo entrevistara a Beta de cómo hacerlo de cómo de cómo maquinar y Elena es que te queremos un montón y nos tenemos que estar contigo porque sabemos que te busqués entonces pues eso es divertido yo también te quiero yo también te quiero y los quiero a todos mucho sí Miguel mira mayosco para todos a partir de las 6 ahora si quieres mayosco para todos pues nada nos quedamos entonces en tu cuenta en la cuenta de Beta Producciones en lo que yo edito y vamos a ver quién se apunta al Open Mic vale igual sí muchísimas gracias de verdad nada a ti Beta besos de ti gracias hasta la próxima chao chao pues ahí teníamos Alberto Plaza de Beta Producciones y nosotros nos vamos desconectando por aquí nos vamos ahora al perfil de Beta Producciones vale que vamos a estar allí con un micro abierto para que todo el que se conecte a su directo pueda hablar de lo que quiera así que nos vamos al Instagram de Beta Producciones y yo me quedo por aquí editando toda la información y esperando a que esto llegue a Facebook para también cortar un besito gracias a todos por estar al otro lado muchos besos y a disfrutar del fin de semana chao y a todos los que nos vamos a ver y a todos los que nos vamos a ver